La palabra el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para el posicionamiento de su grupo. Muchas gracias, presidenta. Adelante. México es el país que menor recaudación tiene comparado con los de la OCDE y van a decir, bueno, pues que te comparaste con los nórdicos. Pero si nos comparamos con los de América Latina, somos el segundo peor, somos el penúltimo lugar, tan sólo Nicaragua les ganamos en recaudación fiscal. ¿Y a qué se debe esto? A pésimas políticas tributarias, empresas fantasma, compra-venta de facturas, outsourcing ilegal, pero había una que no se había tocado y era la condonación de impuestos. Una práctica, una regla no escrita, cada seis años borrón y cuenta nueva. Lo que debías no me importa, autocálculalo, te quito multa, recargo actualización y págame tan sólo el 10 por ciento de lo que realmente debías de ICR, IVA y IEPS. ¿Y esto qué produjo? Que los empresarios dejaran de pagar impuestos. Con un contador o un abogado medianamente prudente les decían, empresario, no pagues, paga lo menos posible. El SAT solamente tiene capacidad de recaudar y revisar al 3 por ciento del padrón, tienes el 97 por ciento de probabilidad que nunca te caiga el SAT. Y si eres de ese 3 por ciento, nos vamos a juicio, hacemos tiempo y en seis años va a llegar Fox y condonar todos los impuestos. Y en otros seis años va a llegar Calderón y va a condonar otra vez todos los impuestos. Y luego llegó Peña y así estuvimos casi 20 años cada sexenio haciendo borrón y cuenta nueva. ¿Qué empresario iba a pagar sus impuestos sabiendo que cada seis años se iba a perdonar el 90 por ciento? Pues no nada más empresarios. Una presidenta de un partido que se apellida Polemsky, 16 millones de condonación. Deportistas como Ana Gabriela Guevara, nueve millones de condonación. Cuauhtémoc Blanco, no sé si lo conozcan, Angélica Rivera La Gaviota, su esposo hizo el programa de la condonación, Carlos Ahumada, Cecilia Borja Angulo, esposa del exgobernador de Quintana Roo, Julia Abdalá, pareja de Manuel Barlet, en fin. Todos se lucieron porque sabían… Les digo, ahí vamos, ahí vamos, son 20. El tema era que ese perdón fiscal era lo que más propiciaba la falta de cultura tributaria. El saber como contribuyente que no me iba a pasar nada y que cada seis años me iban a perdonar, trajo la peor cultura tributaria de toda América Latina a México. Por eso es que estamos a favor de este proyecto de regular, porque no se van a prohibir, regular las condonaciones, porque hay casos en los que sí sirve, por ejemplo, en créditos fiscales incobrables que ya pasaron cinco años, ya no se pueden cobrar. ¿Qué caso tiene tener ese litigio si puedo quitar un 10 por ciento? Adultos mayores, estados que se quieren traer una planta automotriz, pero hay que regularla, porque desgraciadamente hoy se bajan los chones los estados y se pelean entre ellos para traerse a una planta, y ahí está Nuevo León y Querétaro y Guanajuato, y quién da más y quién da más y quién gana la planta, y ya no les cobran ni nómina, ni predial, ni ICR. Ahí tenemos en Nuevo León dos casos de plantas coreanas. Por eso creemos que es muy importante que regulemos y prohibamos las condiciones seccionales de cada seis años, que regulemos e incentivemos que la federación, estados y municipios, si van a bajar algún programa económico, si van a implementar una energía verde, sí puedan dar estímulos para incentivar una conducta, no para perdonar corruptos o perdonar evasores fiscales. Salió el día de hoy que hasta perdonaron a un narco almeño, que fue uno de los que condonaron. Así de descarados eran estos programas, llegaban de a miles, ni sabían su expediente, pero como había un programa de condonación, todos parejo a no pagar impuestos. Por eso el Grupo de Movimiento Ciudadano votará a favor de este proyecto, que va a restringir la condonación en lo general y va a regular las condonaciones específicas a grupos vulnerables, a temas de medio ambiente y obviamente cuando estados y municipios lo requieran para llevar empresas a sus tierras. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador Samuel García Sepúlveda.